Autoridades de Nicaragua impiden ingreso al periodista del diario estadounidense The New York Times, quien pretendía dar cobertura a la situación del país, la cual ocupa los principales titulares de medios internacionales. Wiener Baez con la ampliación de esta noticia. Anatole Kurmanayed es corresponsal para México y Centroamérica, del New York Times, donde comenzó a elaborar recientemente. También ha estado en Caracas, Moscú, entre otras ciudades del mundo. Pero no podrá reportar desde Managua, ya que fue notificado de la cancelación de su boleto por la aerolínea en la que viajaba, horas antes de que despegara el vuelo, luego que las autoridades nicaragüenses se negaron a permitirle la entrada al país, pese a que había cumplido con todos los requisitos legales y de salud exigido por las autoridades de Nicaragua, detalla The New York Times. Desde su cuenta de Twitter, Kurmanayed escribió, He reportado en Venezuela, Cuba y Rusia, entre otros lugares. Nunca antes me negaron la entrada para hacer mi trabajo. La prensa extranjera tiene los ojos puestos en Nicaragua en pleno año electoral, donde cuatro precandidatos presidenciales están detenidos, además de empresarios, políticos y más de una veintena de periodistas han defilado por la fiscalía, en un afán por pretender criminalizar la labor de informar. La Organización de Periodistas y Comunicadores de Nicaragua está atenta ante la escalada de represión que incluye a la prensa extranjera. Creemos que los países deben mantener siempre una apertura en favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión, independientemente si el periodista viene del norte, del sur, del este o del oeste. Desde sus redes sociales, el periodista del diario New York Times también escribió que lo impactante de la represión en Nicaragua es la rapidez con la que se está desarrollando. Todos los días arrestan a alguien con quien hablaste. Cada semana se apunta a un nuevo sector de la sociedad. Empiezas a escribirle a alguien y te das cuenta de que acaba de ser acusado. Nunca vi nada como esto, dijo con asombro el periodista extranjero. Willy Narváez, a Acción 10.